hola hola me encuentro aquí en mi huerto tengo varias plantitas esta es si la ven esta es la maría palora esta desarrollándose ya tienen esquejes si ven que ha salido dos hasta la salida dos aquí acá también ha salido uno, dos, acá tiene otro, son tres tres esquejes de pitahaya de la variedad amaria palora por aquí tenemos este es, este de acá es la undatus pulpa blanca, perdón, pulpa roja con cáscara, pulpa, pulpa blanca y cáscara roja está creciendo muy bonito tiene, ha salido tres brazos y creen que se desarrollan de esta manera bueno, el costadito le puse, si ven esto esta es la maría peruanita le ha salido hasta el queje también le está saliendo y acá hay otro, otra peruanita si ven aquí le ha entrado bichos de lo ajeno esto lo voy a retirar para que no contamine a las otras ya está esto hay que sacarlo hay que sacarlo fuera del huerto antes que contaminar además esto debe tener una larva adentro que está haciendo estragos bueno, antes que continúe lo voy a retirar aquí también ya lo contaminó la punta lo más sano es lo que está dañado puedo darlo ya está no caramba parece que ese insecto ha entrado más al fondo si lo veo, está escuro negro vamos a ir poniéndolo ahora sí ahora sí por aquí debe estar la larva bueno el otro que corté está por aquí ahí está bueno, esto hay que sacarlo hay que retirarlo fuera del fuera del huerto antes que contamina lo demás como ven estas pitajas ya necesitan atención si quieren que crezca sano y fuertes y vigorosos como están estas estas han crecido rápidamente se han expandido como lo ven este es de la variedad por pusi es cascara roja pulpa roja bien lo que tenemos que hacer ahora ya que ha crecido está largo se está expandiendo vamos a colocarle un tutor trípode este este es un tutor trípode si si lo ven este es un son palos de eucalipto lo compré de 5 metros me costó 5 soles este palito de 5 metros lo corte en 1 metro 63 cada uno de alto y posteriormente si lo ven lucen un huequito uno huele a este objeto es porque es como es un palo la parte de abajo es ancha y termina así en puntita más o menos 2 pulgadas y termina casi en una pulgada la punta le echo un huequito a los 3 con taladro para madera y lo pase una varilla es un alambrón alambre para estribos para que pueda agarrar las 3 y fácilmente sea maniobrable si se dan cuenta se puede maniobrar fácilmente bueno esto lo voy a colocar aquí este trípode bueno un costo más módico aquí también están en pleno desarrollo también este es de la de la variedad Purpussy están muy bonitas y acá tengo como siempre la American Beauty si se dan cuenta la American Beauty la que desarrolla pero bárbaramente estas las traje inclusive eran más pequeñas que esas que están ahí pero miren como ha crecido se ha expandido brazos por todos lados esta variedad esta variedad es precoz crece rápidamente y crece rápido ya tienes quejes por aquí todas las semanas vengo a poderlo los quejes y si no va a seguir creciendo bueno ahí está este es el tipo de hacer cuenta hay que un brazo este es un brazo este es otro y este es otro ya lo puse lo puse aquí porque prácticamente esta que crece me está creciendo rápidamente me está ganando entonces aquí ya en la copita le pondré la llanta y el que va a soportar son como está inclinado los palitos va a soportar no necesito amarla simplemente con la misma presión ahí la llanta y ya crecerán son sobre encima la llanta se desarrollar desarrollarán estas pitajayas crecen bárbaramente me sorprende verdaderamente me sorprende estas pitajayas son altamente precoces así como son precoces necesitan abono bastante abono son mis pitajayas aquí la tengo mi huerto de experimento cómo se desarrollan cómo van creciendo qué enfermedades las van agarrando quiénes las van molestando entonces practico aquí para que ya no me sucedan los mismos errores en mi campo bien voy a ponerle aquí a esta pitajaya que he desarrollado también grande le voy a poner el trípode ya para que soporte y veremos su desarrollo posteriormente iremos chequeando su desarrollo cómo va su desarrollo de crecimiento muchas gracias